No nos hemos sumado a ninguna manifestación. Hemos convocado a los españoles a un acto de exaltación patriótica. Los españoles perciben que hay una mafia golpista en el gobierno en estos momentos, que está en contra de los intereses del pueblo español y han salido masivamente, no solo en Madrid, sino en toda España. Es una respuesta al golpe de Estado institucional, con ataques a la justicia, con ataques a la jefatura del Estado, donde hemos oído los vítores del pueblo, a su majestad el rey y las exigencias de dimisión del gobierno. El pueblo está contra el gobierno, que es un gobierno que nos está llevando a la enfermedad y a la ruina. ¡Gobierno dimisión! ¡Gobierno dimisión! ¡Gobierno dimisión! Amor, un clamor de gente que ha salido a la calle a gritar viva España, viva el rey. Y queremos libertad y no queremos las políticas totalitarias de Sánchez. Nos hemos cansado de su imposición, nos hemos cansado de la falta de libertad y nos hemos cansado de tener un gobierno que no tiene un proyecto para los españoles. No sabe cómo defendernos ni cómo protegernos. Vox hoy está en la calle y está con los que lo están pasando mal, con los que están en un ERTE, con las familias que no saben cómo van a llegar a final de mes, con los hosteleros que no saben si van a aguantar un mes más. Y con todos esos está Vox y Vox está liderando la calle, mientras los políticos hablan de cosas que nada tienen que ver con la realidad de lo que le preocupa a los españoles. Hoy celebramos el Día de la Hispanidad, que es un orgullo para todos nosotros, y salimos a la calle para acabar ya con esta dictadura de Sánchez. Muchas gracias. 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 Gracias.